¡Oh! ¡Oh! Señor Ikei de Thatch, ¿ha caído? ¿Capitán? ¡Sea condenado! ¡Ay! ¿Y dónde coño tengo que ir? Ah, coño, vale, ahí. Que todavía se me sigue gente. un topo Ay, que poco me gusta el ratón tío para estas cosas Vale ¿Qué pasa? A ver, me voy a encontrar en cualquier momento. A ver, viendo dónde estoy, ya giro para aquí. Voy empezando a pensar que estaba girando para la dirección opuesta. Vale. 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 ¡Gracias! Venga, ahí, giro a la izquierda, no gires a la izquierda, que vas a La Habana, si no. Venga, ahí, giro a la izquierda, que vas a La Habana, si no. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Ladiempre en el agua! ¡Aquí va a pasar! ¡Gracias! 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 y chiquita fragata Que por cierto, para quitar el traje, no me gusta como quedan en las cinemáticas, tío. Mi cosa con los trajes no va a cambiar nunca. Gracias. Y esta va a ser la última misión de hoy. Así que han liquidado a Thatch. Mierda. Le superaban el número. No pude alcanzarlo. Que el diablo lo acoja era fiero, pero su corazón estaba dividido. Es difícil renunciar a la vida que conoces. Sí. Al idiota de mi padre le gustaba jactarse de que iba a adquirir un barco propio. Conseguiré un contrato de corso, Charlie. Tu viejo será capitán. Se ahogó en whisky sin navegar jamás. Vale. Escucha, Kenway. He estado dándole vueltas a ese plan tuyo. Ese observatorio del que siempre hablas, ¿cómo sabemos que existe? Hay que encontrar un barco llamado Princesa. A bordo habrá un hombre llamado Roberts. Él nos guiara. Los esclavistas trabajan para la Real Compañía Africana. Busquemos una de sus naves y hagamos algunas preguntas. ¿Qué rumbo llevamos? Buscamos barcos de esclavos. Cualquiera que trabaje para la Real Compañía Africana. No pretenderás traficar con humanos, ¿verdad? Por Dios, no, Ade. Ya deberías conocerme. Solo quiero información. Quiero saber dónde atraca el Princesa en su tiempo libre. ¿El Princesa? ¿Es de esclavos? Sí. Barbanegra me dijo que era probable que el sabio estuviera a bordo. Capitán, Vein acaba de hundir una boleta a mercante. ¡Mierda! ¿Ese animal no es capaz de seguirlo acortado? Bueno, mercante a mercante no era, ¿eh? ¡Vamos! ¡Restos flotantes! ¡Parece un botín! Falta poco, Capitán. ¡No, a la pierda! ¡No, a la pierda! ¡No, a la pierda! ¡No, a la pierda! ¡No hundas el barco de esclavos, Kenway! ¡Hay 300 inocentes a bordo! Lo sé, lo sé. Ahí está la fecha. ¡Escalo fresco listo para ser capturado, capitán! Yo creo que con una carga lo podemos abordar directamente. ¡Se marcha, capitán! ¡El barco del esclavista se va! ¡Maldito sea! ¡Vamos a acercarnos! ¡Fuego! 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 ¿Qué pasa con la cámara? ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué marejo! ¡No desees que los fuertes! Por favor, dime que va a parar La cámara No me jodas Una animación tan seria La cámara Oye Que alguien pare la cámara, por favor Gracias Pero esto ya para mañana Ya se ha guardado Ya se ha guardado Así que esto ya para mañana Ya se ha guardado